Hola, hola a todos los ciudadanos universales que nos encontramos de nuevo aquí hoy. Soy Gloria Rivero Roch, muy contenta de estar de nuevo con ustedes con una entrega de Imago. Quiero dar las gracias a los nuevos seguidores, agradecer a todas las personas que nos escuchan a través de la plataforma de Spotify, de Evox y de YouTube. Y bueno, el día de hoy vamos a hablar de un tema fundamental que en algún momento de nuestras vidas a todos nos ha ocurrido y vamos a ver cómo resolver o cómo conocer e identificar esta temática que tiene a veces una raíz de conflicto en el diario de vivir. Se trata, como el título lo dice, de superar el temor al rechazo. Es importante que recordemos, como hemos dicho en episodios anteriores, que deseamos ser un poco más proactivos de manera que podamos en la experiencia diaria aplicar conocimientos que nos ayuden a ir dejando caer estructuras que nos son tóxicas y que o nos estancan o nos impiden de alguna forma el sentirnos bien y el mejorar. Por eso es este episodio, superar el temor al rechazo. La primera parte más importante que vamos a valorar aquí es la raíz de ese temor. ¿De dónde viene nuestro temor al rechazo? Viene desde nuestra más tierna edad, desde la infancia, porque el ser humano por lo general en su desarrollo en sociedad busca una aprobación, una aceptación del entorno. El entorno inmediato que en la infancia pueden ser los padres, el núcleo familiar y después cuando uno crece, pues también en la escuela, en el colegio, el ser humano desarrolla una necesidad, una expectativa de aprobación. Es decir, crecemos con ese sentimiento de necesitar esa palmadita en la espalda, esas palabras de aprobación. ¿Y por qué nos ocurre esto, esta necesidad? Porque a través de esa reafirmación del exterior, el individuo tiende a sentirse más seguro y a darse un valor. Pero aquí vamos a hacer un apartado importante para que observemos a dónde está nuestro enfoque. En este periodo de crecimiento siempre tenemos una expectativa hacia los demás. Padres, familia, instituciones, amigos, ¿verdad? Y a veces llegamos a la adultez con esa necesidad. Entonces, dentro de esta expectativa buscamos una seguridad externa. Empezamos a desarrollar un hábito donde nuestra autoconfianza y el valor que nos damos a nosotros mismos radica en el que piensan los demás, en lo que piensan los demás de nosotros. En si los demás nos ven o nos tratan como personas valiosas o no. Cuando nosotros nos sentimos amenazados y sentimos que vamos a perder ya sea una relación de pareja o de amistad o un trabajo, entonces experimentamos este temor al rechazo del que estamos hablando hoy. Es decir, el temor al rechazo se debe a este sufrimiento que nos ocasiona sentir que vamos a tener una pérdida. Este es otro punto importante, porque cuando nosotros experimentamos este temor al rechazo es porque estamos viviendo desde la carencia, no desde la abundancia. Estamos viviendo desde el temor, no desde el amor y la autoconfianza. Esto sucede porque cuando nosotros crecemos con nuestra atención y con el foco puesto al exterior, a veces en algunos lugares no hay esta aprobación, este apoyo. Entonces el individuo crece, se desarrolla con una expectativa de encontrar este clan o esta aprobación o este reforzamiento de su valor en amistades, en grupos, en relaciones de pareja y va rodando en una serie de circunstancias buscando un poco de afecto, de aceptación y de aprobación. Pero nunca en todo este tiempo el individuo se ha detenido a darse una aceptación a sí mismo. Con lo cual es importante notar que este hábito que es nocivo porque nos mantiene en un estado de inseguridad y de desvalorización personal está alimentado en muchas de nuestras relaciones. ¿Qué ocurre? Que si yo, por ejemplo, busco la aprobación de los demás y aquí está el punto clave, pero yo nunca me he aprobado, nunca voy a sentir esa seguridad, nunca voy a sentir esta plenitud, esta satisfacción, nunca me voy a sentir amado o querido por los demás porque esa carencia viene de mí mismo. Buscamos el reconocimiento, el abrazo, el apoyo exterior, pero el abandono viene de lo profundo. Nosotros nos autoabandonamos desde muy temprana edad cuando toda nuestra atención y nuestra energía está enfocada en el afuera, en los demás y nunca nos aprobamos, nos conocemos, nos abrazamos y nos entregamos a esta aceptación. Vamos a hablar un poco del tema de la aceptación porque como dije anteriormente, en algunos hogares el niño o el adolescente crece sin esa aprobación, sin esa aceptación y también puede tener problemas en los núcleos de amistades, igual cuando llega a la universidad o en los sectores laborales, nos puede ocurrir esto, también en las relaciones de pareja y por supuesto en las relaciones de amistad. Entonces, el humano por lo general tiende a fragmentarse, a digeretearse y anularse para que las partes que él cree que pueden ocasionar algún conflicto de sí mismo no vayan a generar tal rechazo. Es decir, en vez de mostrarme yo como soy en completud, en completud quiere decir con mis gustos, con mis creencias, con mis criterios, con mi forma de ser completa, no cortada, con mi pensamiento y con mi estilo personal, si yo sé y siento que tal vez una persona se vaya a sentir mal o que tal vez voy a generar una especie de conflicto en el otro individuo porque yo me expreso como me siento, entonces no me voy a expresar, es decir, no voy a ser. Y empiezo a adquirir el hábito de reprimir mi identidad, de reprimir mi ser completo, lo cual es sumamente nocivo y después ya lo hago por costumbre en automático. Entonces, esto, por favor, aclaremos, no me va a generar relaciones más sanas. Lo que va a hacer es desvirtuarme como individuo y disminuirme. Porque cuando yo experimento una sensación de temor de perder amistad, trabajo o alguna cosa porque yo me expreso como soy, ese temor, tal vez las otras personas puedan estarme mostrando o indiferencia o desprecio, pero ese temor está dentro de mi vida, de mi camino por lo que yo no he asumido en mi persona, porque yo no me he abrazado, porque no me he aceptado y porque yo no me acepto en mi totalidad. No me veo en completud aceptando las luces y las sombras. Es decir, todas las cuestiones que yo tengo que trabajar, todas las circunstancias que me molestan y que me agradan. No solamente las cosas positivas, sino el todo que yo soy. Por eso es tan importante que nosotros identifiquemos en este momento cuál es nuestra identidad y desde dónde se va definiendo. Porque si yo mi identidad la defino con lo que los demás dicen, piensan de mí y con las atenciones y las respuestas que me dan, mi vida será una tortura cuando las otras personas o no les guste como pienso yo o como soy yo, o se molesten por sus propias frustraciones y no por las mías, porque eso también puede ocurrir. A veces las personas pueden tener situaciones complejas y molestarse con nosotros por sus cosas, no por nosotros mismos. Y como no sabemos qué hay en cada mente y en cada corazón de los individuos, en este momento lo más saludable que podemos hacer es darnos cuenta que nuestra identidad viene de nuestra completud, de nuestra totalidad. No estamos hechos a pedazos. Y que para que nosotros tengamos un valor real, primero tenemos que ir hacia adentro y observar qué es lo que pensamos y sentimos de nosotros y darnos ese valor y aceptarnos como somos y dejar de tener temor de expresarnos, dejar de tener temor de mostrarnos como somos. Porque definitivamente las personas que nos valoran y que nos quieren realmente, nos van a aceptar con todos nuestros matices, al igual que nosotros cuando queremos a las otras personas, sean familia, pareja o amigos, los aceptamos con todos sus matices. Todas las personas tienen luz y tienen oscuridad. Todos somos así. El ideal es que nosotros primero nos aceptemos y nos queramos. No podemos entregar amor y otras cosas a otras personas que no tenemos suficiente para nosotros. Si yo no me quiero a mí mismo, es muy complicado que pueda querer a alguien más. Si yo no me acepto a mí mismo, es muy difícil que yo acepte a otros. Entonces, el tema de la identidad, de la imagen que yo tengo de mí mismo y de dónde viene mi atención, hay que empezar a modificarlo. Porque cuando tenemos este temor al rechazo, nos empezamos a sentir despreciados, disminuidos, en algún caso inferiores. Y eso es porque tememos ser abandonados o tenemos un sentimiento de pérdida. Y el abandono principal que deberíamos evitar es el autoabandono. Aquí me voy a detener, ¿verdad? Porque estamos hablando de superar el temor al rechazo. Para poder trabajar el temor al rechazo, yo tengo primero que darme cuenta que yo no me he aceptado, ni estoy conmigo, ni me conozco. Entonces, lo más grave que puede haber en la vida no es que alguien lo deje a uno o lo abandone o se pierda o no vuelva o se haga indiferente. Lo más serio que le puede pasar a un ser humano es que se autoabandone. Porque cuando uno se abandona a sí mismo, no se conoce, está ausente de sí mismo, es una negación de la vida misma. Es una negación de mi línea de vida. Yo estoy en el planeta para algo más que respirar o que tener una profesión o que tener interacciones sociales. Yo he nacido para trascender, para amarme, para conocerme, para transformarme. Vean todo lo que sabemos ya, pero hay que recalcarlo. Si yo me abandono a mí mismo, simplemente estoy sobreviviendo y me quedo pegado en el exterior desconectado de mí mismo, en el vacío de la carencia. Entonces, aquí es cuando nosotros tenemos que hacer mediante la voluntad un movimiento de nuestra percepción con respecto a nosotros mismos y a los demás y dejar de vivir en el temor y empezar a practicar todos los días la autoconfianza. Dejar caer esta estructura obsoleta que tenemos. Porque cuando nosotros tenemos una precondición de no aceptación interna, esta precondición va a manchar o a matizar todas las relaciones que yo tenga. Laborales de familia, de amistad, de pareja, X. Y por supuesto, la que va a estar más contaminada es mi relación conmigo mismo. Porque todo lo voy a ver con los lentes turbios de no ser suficiente. De no ser suficiente, de no ser aceptado, ¿verdad? Y resulta que ese no ser suficiente, que me tiene en una carrera continua buscando aprobación y afecto afuera, es porque yo no me siento suficiente conmigo mismo. Ni siquiera me he dado la oportunidad de conocerme. Entonces, si no me he dado la oportunidad de conocerme, ¿cómo pretendo que el exterior me dé un sello de aprobación? ¿Verdad? Es muy importante para nosotros ir dejando caer estas precondiciones y esta ausencia de nosotros mismos. Recordemos, ya hemos hablado mucho de la presencia, recordemos también la presencia de mi ser superior que yo soy, recordemos también que somos energía. La energía de la carencia vibra abajo, es densa y está relacionada con todas las emociones negativas que conocemos. La energía del amor, la alegría, la aceptación, el gozo es alta. Si yo toda mi vida he estado esperando que los demás me aprueben, pero yo nunca me he aceptado ni me he conocido, mi vida probablemente va a ser o trágica o muy deprimente o triste o vacía. Porque siempre voy a sentir en los demás por cualquier cosa que ocurre que me están rechazando, que me están despreciando, que me están maltratando. ¿Me explico? Y lo importante, el episodio de hoy es que nosotros aprendamos a darnos cuenta cuando experimentamos esta emoción que a todos nos ha pasado. Cuando nos sentimos despreciados o rechazados, darnos cuenta que hay una plenitud, hay una alegría, hay algo natural en expresarnos tal cual somos. Y hay que recordar que en esta naturalidad del ser humano en completud, todos los seres humanos tienen virtudes y tienen defectos y no todo el mundo tiene que agradarle a uno ni uno tiene que agradarle a todo el mundo. Vean qué importante. Y tampoco estar preocupados del qué dirán las otras personas. De si caigo bien, si me aceptan, si no. Más bien, yo debería de enfocarme para cambiar esta estructura y que cuando haya una situación en la cual no sea agradable para los demás, mi criterio, estar en paz con eso y también tener la paz suficiente y el equilibrio si hay personas, aunque tengamos afectos incluidos en nuestra vida, que desean cambiar de camino y no permanecer con nosotros, bendecirlos y desearles lo mejor y seguir nosotros gozosos en nuestro camino porque como hablamos siempre de las frecuencias y de las energías, a veces nosotros nos vamos transformando y las energías van cambiando y a veces lo que en algún momento coincidió, en otros no, ese es el respeto también por la elección, el libre albedrío, la vida de los seres humanos y eso tiene que darnos una alegría enorme, ver que los demás deciden y sí, que pueden decidir estar con nosotros o no, eso es válido, al igual que nosotros podemos elegir si estamos o no con los demás, es muy saludable, saben hacer esto y lo más saludable es que si nosotros hemos ido por el camino de la tristeza, sintiéndonos rechazados y todo, el día de hoy podemos darnos cuenta de que esto es un patrón mal aprendido que podemos modificar, esto es maravilloso y podemos modificarlo cuando le arrojamos luz desde nuestra presencia, desde nuestro ser superior y nos damos cuenta que esto no nos beneficia y que podemos modificarlo porque nosotros cuando vivimos desde esta zona de confianza personal, somos libres, somos libres, no requerimos de esta aprobación cada cinco minutos y no nos sentimos disminuidos si hay personas que no quieren estar con nosotros, al igual que nosotros decidimos, es la variedad que hay en el planeta y además cada individuo tiene que hacer su propio trabajo, entonces, cuando nosotros vivimos en la conciencia y siempre caemos a este mismo punto porque es la raíz de los imagos, cuando vivimos desde la conciencia eso nos va a generar automáticamente una espontaneidad, una libertad y una paz, cuando vivimos desde la inconsciencia y desde el automático, nos sentimos encarcelados, limitados, disminuidos, estancados y a la defensiva, esto es muy importante, cuando estamos en la conciencia y en el automatismo siempre estamos a la defensiva, eso es otra clave para que la apunten, si yo, incluso con las personas que yo quiero, estoy a la defensiva, me va a rechazar, me va a decir que sí se enojó, entonces, cuando hay una relación saludable y madura, otra clave para apuntar, ambas personas o todas las personas que están incluidas incluso en una relación laboral, se sienten relajadas cada una para expresar su punto de vista y también no sentirse atacados sino fluir en una dinámica saludable, cuando las relaciones no son maduras de trabajo, de pareja o de amistad, se vuelve un campo de batalla de mecanismos de defensa y de temores infundados que se vuelven realidades simplemente por una escenografía de percepciones erróneas, por eso es tan importante que yo me devuelva, entre en mi casa interior y me plantee cómo he vivido todos estos años si yo estoy muy pendiente de las expectativas de los demás, de mí mismo porque esa es otra de las expectativas, si yo hago las cosas porque los demás me vean que soy bueno en tal ámbito y profesionalmente o familiarmente, bueno o malo, las etiquetas famosas, y entonces yo siempre estoy tratando de rendir y de dar la talla para los demás pero por lo general me siento agobiado, insuficiente y agotado por dentro porque no estoy haciendo presencia conmigo mismo, no me estoy aceptando, insisto, no me estoy abrazando, no he sacado un tiempo para mí y me he abandonado, cuando llegamos escuchen por favor a la adultez y hemos vivido, hemos llevado una vida de autoabandono, nos va a costar un poco identificar esto pero todos los que me están oyendo en el fondo saben que es así, que cuando hay un autoabandono siempre estamos preocupados del que dirán, de cumplir, de quedar bien y sobre todo de que el otro me muestre algo que me haga sentir bien porque yo conmigo mismo no me siento bien y con esto voy cerrando. Busco en los demás que me hagan sentirme bien para sentir que tengo un valor, que soy importante, que soy querido, que soy valioso, repito, y los demás momentáneamente y de forma efímera tal vez nos puedan hacer sentir bien de forma efímera pero para que yo me sienta bien de forma constante tengo que darme cuenta y reconocer cuál es mi valor verdadero, cuál es mi esencia porque aunque suene extraño muchas personas no creen lo que voy a decir nos podemos sentir bien siempre, siempre podemos sentirnos bien aunque a nivel social hayamos aprendido que no, que sentirse bien y estar contentos es solamente en momentos pequeños no señores no es así si yo vivo en esta miseria porque es como una miseria emocional y de profundidad entonces me voy a sentir así siempre carente y si yo no me he encontrado me voy a sentir siempre ausente con lo cual voy a estar siempre con mi mirada hacia afuera esperando, 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 esperando sentirme mejor dependiendo de las circunstancias de las aprobaciones de los estímulos externos nadie puede hacer mi trabajo nadie solo yo y si yo quiero superar ese hábito el temor el rechazo me tengo que dar cuenta de qué soy quién soy conocerme estar conmigo disfrutar de todo lo que soy y darme cuenta de mi particularidad porque no hay nadie como yo solamente con esta particularidad es una maravilla el conocerse por eso yo siempre los insto y repetiré hasta la saciedad que debemos iniciar el camino del autoconocimiento porque esta pincelada que hemos dado hoy con respecto a superar el temor al rechazo tiene que ver con la falta de autoconocimiento con la falta de conocerme y de quererme y superar el temor al rechazo implica como factor fundamental reconocer cuál es mi equilibrio con respecto a mi valor personal dónde está mi punto de equilibrio está en los demás y en la sociedad o mi valoración valoración por mí mismo está aquí conmigo aunque los demás no me acepten como soy yo me acepto y yo estoy contento conmigo y sigo trabajando por mejorar y también voy a tener personas que me van a querer y me van a probar pero dónde está mi punto de atención dónde está mi equilibrio afuera o adentro como he dicho siempre mente externa o naturaleza profunda ahí es donde hay que hacer el cambio y empezar primeramente lejos de estar esperando afuera hacer un trabajo interno porque si el superar el temor al rechazo es posible pero no es posible cuando yo soy inconsciente de mí mismo si yo no hago mi trabajo personal no voy a lograr dejar caer esa recurrencia temerosa que me hace infeliz porque la mayoría de la gente se siente infeliz cuando viven en esa en ese círculo vicioso del temor al rechazo entonces lo primero es identificarnos es darnos cuenta desde dónde estamos viviendo dónde está nuestro foco de atención y en vez de estarle prestando atención tanto a los demás a las opiniones externas ver cuál es nuestra opinión de nosotros y si es una opinión muy tóxica pues hay que transformarla ¿verdad? entonces bueno espero que les haya sido de utilidad este episodio y también que empecemos a practicar a practicar esta auto observación para ver si vivo en la carencia en el temor o si vivo en presencia y si todavía no estoy en presencia con estas claves que les he dado en este episodio podemos empezar a darnos cuenta cómo en nuestra adolescencia adultez etcétera hemos experimentado un camino de tortura tortuoso sufriendo porque nos hemos sentido rechazados en muchas ocasiones y cómo el día de hoy esto se puede modificar pero no por por el exterior sino por mi ser interior entonces les les pido que hagan la práctica experimenten y analicen cómo se han sentido con respecto a los demás y con sus relaciones lo pueden utilizar en relaciones de trabajo en relaciones de pareja en amistades familia todos los ámbitos nosotros tenemos que ser coherentes con lo que somos y sobre todo jamás tener temor a expresar nuestra totalidad esa es una regla de oro valorarme por mi totalidad y respetar a todos aquellos que no están de acuerdo o no vibran en esa frecuencia y desearle lo mejor a todo el mundo pero yo expreso mi totalidad porque yo soy y todo mi ser se expresa de forma luminosa en mi camino y todo lo que está alrededor se va a mover en relación con lo que yo soy activo es muy distinto vivir desde esta abundancia que yo soy a desde la carencia del temor y yo sé que me están comprendiendo lo que estoy diciendo así que vamos a ponerlo en práctica un poco les deseo a todos una semana maravillosa si les ha gustado el episodio pueden dejar un like y sabemos que estamos en ebooks en spotify y en youtube que tengan una semana excelente y muchísimas gracias por haber estado de nuevo así que vamos a ponerlo Gracias.